Te voy a enseñar las 5 cosas más deseadas de la web. En el número 5 tenemos la caja sorpresa de Harry Potter. Ya sabes que están preparadas y admiten envíos 24 horas. En el número 4 tenemos las galletitas de Shinchan, tal y como me aparecen en la serie, y recién traídas de Japón. Tienen un sabor muy rico a chocolate y es una mezcla entre cereal y galleta. En el número 3 tenemos la mítica cerveza de mantequilla de Harry Potter. El fabricante dice que hay que comerla mezclada con helado para que salga la espumita. Es una especie de refresco de vainilla súper dulce. En el número 2 tenemos el chocolate Wonka. Otra vez con la etiqueta tal y como sale en la película y quién sabe, igual te puede tocar el ticket dorado. Y en el número 1 lo más deseado de lo más deseado es la carta personalizada de Harry Potter. Ya sabes que te la hacemos a medida con tu nombre o con el nombre de quien nos digas, porque es un regalo genial y viene con todo esto que te estoy enseñando dentro. Es súper chulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!